Bueno, pues ya hemos rescatado a Inda y a Iglesias, y ahora, ¿qué? ¿Ahora qué? Nuestra misión era esta, ahora no tenemos otro objetivo en nuestra vida. Bueno, debemos salir de la prisión y supongo que tenemos que encontrarnos con nuestro otro yo, nuestro yo futuro. Vale, anda, hay un sobre aquí. A ver qué pone. La esencia de la literatura reside en no tener esencia. Cooler. Muy bien, pues nada, creo que ya voy a pasar de leerme todos los sobrecitos y libros que vea, que está muy bien, pero tampoco hemos venido a eso. No sé por dónde tengo que ir. Ah, una cañería. Vale, vale, vale. Vale, vale. Entonces tendré que bajar y ¿por dónde bajo? A ver, a ver, esta es la cañería. Y había unas escaleras antes. Ti, ti, ti. A ver, cañería por ahí, cañería por acá. Ah, ¿y dónde están las escaleras? Ah, aquí están las escaleras. Vale, escaleras. Ah, pero no me deja bajar. Ah. Ya estoy duchado hoy. Ah, no quiere decir porque está mojado. Muy bien. Pues nada, salgamos por aquí. Ah, estas son las cañerías. Vale, vale. Bueno, pues nada, para la derecha. Sí, sí, por aquí. Está apareciendo. Sí, un bello parecer. ¿Qué es eso? Viene de allí. Vamos. No, por Dios, es arriesgado. Vale, hemos escuchado a nuestro Endo y vamos allá. Han atrapado a Indra. Tenemos que ayudarle o le devolverán a la cárcel. ¡Le tenemos! Y mira, parece que también están sus amiguitos. Quítame las manos de encima. Esos no son mis amigos. ¡Soltad a Indra! Si no lo hacéis... ¡Juntados todos! Oh, ¿van a hacer un super robot? Oh, yeah. Eh, veamos de qué estáis hechos. ¿Y ahora qué, listillos? ¡Vamos a por todas! ¡Ya está viendo hace bullying a Indra! ¡Buah! Se van a cagar. ¿Qué, el mecha de batalla o algo así? Vamos primero a por el mecha, va. Ahora miraréis qué habilidades tiene Iglesias. Quizá podemos convencerlos a la causa. ¡Buah! ¡Ah, bueno! Muy bien. Ha muerto. ¿Ataque con libro o ataque finta? Objeto. Teníamos por aquí una la de Fénix. Vamos a resucitarlo. No. Vamos a meterle un ataque de finta. Y con Elena vamos a resucitar al Niddle. Vale. Adiós. ¡Uf! ¡Guas! ¡Qué guita 500! Bueno, pues... Le voy a hacer otro ataque. ¿Qué es esta que tiene por aquí? Lo vamos a debilitar. Y... ¿Qué habilidades tiene? Ataque penetrante y ataque de Iglesias. ¡Guau! Le voy a hacer un ataque de Iglesias. Bueno. Me lo esperaba más fuerte, pero... Venga. Otra vez. Pues que... Vamos a resucitarlo. Y... Vamos a meterle un... Yo qué sé. Un fuego. Bueno. Vuelve a Iglesias. Vale. Se cura. Perfecto. Y ahora vamos a meterle... Toma. ¿Le parece otro ataque de Iglesias? Claro que sí. Tiene fallo. Y ahí estamos. ¡Muy bien! ¡Volveremos a verlos! ¡Maldito sea! ¡Sentémonos un rato a descansar! Sí, será mejor. Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias, Iglesias. Gracias, Elena y Jonas. ¡Te da vaina! ¡Puedes irte! Me marcho. Gracias de nuevo por todo. Vaya. ¿Y este papel? ¡Gracias, Eduardo! ¿Qué coste que se me ha caído? No os lo he dado. La próxima vez que te vea será en un debate público. Y para eso necesito que salveis España. ¡No podremos ser un debate, Igda! ¡Tiene mi palabra! Yo me voy igualmente. Tengo que llegar rápido a la base. Yo me uno más tarde. Estoy agotado y necesito descansar. Id vosotros. ¡Helena! Quédate con él que tiene mala cara. Puedo apañármelas para llegar a la madriguera. Jonas, Elena. Estoy en deuda con vosotros. Ve con cuidado, Iglesias. Es para mí un honor anunciar que el secretario general Pablo Iglesias vuelve a estar con nosotros y nosotras. Compañeros y compañeras, lo que habéis hecho esta noche para sacarme de esa cárcel. Me pararía a dar las gracias, pero entonces estaríamos quitándole tiempo a nuestro siguiente movimiento. Al movimiento que tiene que devolver España a los españoles, las instituciones a su gente, la soberanía a su pueblo. En la cárcel, en la cárcel, diseñé un plan que fue completado por Hollands y Elena al salir. Hemos recuperado los códigos de emisión de las frecuencias de radio y televisión de este país. Os voy a hacer una propuesta. Asaltemos con las fuerzas que nos queden las transmisiones de emergencia del gobierno. Os diría que nos vamos a perder, compañeros, que no nos van a detener, pero os mentiría. Habrá bajas. Os diría que tenemos que conformarnos con emitir para España, pero sabéis que tenemos que emitir para toda Europa. Durante la estancia en la cárcel, pude conseguir los códigos de frecuencia de emergencia de quien menos hubiéramos esperado hace siete años. Eduardo Inda. Ahora solo necesitamos conquistar la torre de transmisiones y enviar a Europa el mensaje de solidaridad que necesita. Poco tiempo. Un barco de madera que había servido como museo zarpaba hacia la torre de transmisiones en una misión suicida. Inesperada para la Troika. Una misión suicida inesperada por la Troika. ¿A qué? La acción patriótica se dirigía a la conquista de la última torre de transmisiones con capacidad internacional. Una torre que la Troika ha conservado para poder transmitir el nuevo nodo cuando hiciera falta sin consultar a los estados. ¡Guau! ¿Vamos en barco? No sé por qué vamos en barco. ¡Comandante Rejón, hermano! ¡Dime, capitán general! ¡Menuda tormenta! Vamos a recuperar Europa, sí o sí, en esta tartana de madera. Nunca estuvo tan bella la Santa María. Ni nunca fue tan loco un destino. Esto no es por nosotros, no es por España, no es por Europa. Es para que la historia vuelva a dar manos aprietadas de los desposeídos. Recuerda, Rejón, que es destino del hombre valiente vivir con gloria o con gloria morir. Exacto, mi caminón general. Y ahora recuerda que, si no es útil lo que hacemos, vana es la gloria. Es curioso, hermano comandante, que vayamos a darle un nuevo futuro a España a bordo de su pasado. ¿De qué fue la idea, hermano comandante? ¿De que los barcos de madera no aparecerían en los radares enemigos? De Jonás y Elena, Capitán General. Oye, Rejón, la noche que me sacaron... Luego no vimos a Jonás y Elena en la fiesta. No recuerdo allí. Pero antes, arropados por la luz del alba, Elena y Jonás... ¿No me notas extraño? No, ¿por qué lo dices? Vuelve a dolerme la cabeza y no me siento muy bien. Espera, te noto extraño. Ahora. ¿Cómo? Es como si... Como si estuvieras desapareciendo. ¿Cómo? Espera, no. Me estoy volviendo transparente. No. Espera, no te vayas. Tienes que ayudarme a encontrar al verdadero Jonás. ¡No! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Quién me va a ayudar a encontrar al otro Jonás? ¡Mi Jonás! Suerte donde vayas, joven Jonás. ¡Ha sido divertido verte y recordaba a Jonás de hace años! Son головos. Tiene la luz. Arvej. Arvej. Mi cabeza. Arvej. Espera. Este es mi cuarto. Mi cuarto de siempre. ¿Pero entonces? ¿Entonces todo era un sueño? ¿Todo está en ese sueño? ¡Jonás, despierta! Que tenemos que ir a la uni y todavía tienes que acabar la comida ¿Qué me vas a hacer? Ah, hola Elena Espera, sí, he vuelto por fin Venga, anoche te encontrabas mal y te traje a casa ¿Estás mejor? Sí, supongo Por cierto, se me olvidó contarte una cosa Ya me sale al completo el estudio de Chopin ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y me han pedido que dé un concierto No, no puede ser ¿No te alegras? ¿Qué? Sí, claro ¿Sabes? He pensado que para celebrarlo Cuando pasen las elecciones podemos irnos de viaje a Francia o Italia, donde sea Esto... Tengo unos pequeños ahorros, bueno, claro, si quieres Todo es verdad ¡Jonás, mírame! ¿Entonces? ¿Crees que estamos cometiendo un error? Creo que no nos quedó más remedio y que volveríamos a hacer lo mismo Tú y yo vamos a darle una oportunidad al mundo, como la que podemos de España ¿Y ahora qué? Si fallamos ahora, no nos volveremos a ver No a ti, mi Jonás Cuenta siempre conmigo, cualquiera de las helenas estaremos ahí para ti Lo mismo digo, cualquier Jonás moriría por cualquiera de las helenas Jonás, espera, llévate esto ¿Qué es esto? Es una grabación Soy yo tocando el estudio de Chopin Te puedes salvar algún día Sé que no lo necesitas para recordar cada nota Pero quería que lo tuvieras Gracias, Elena Te prometo que lo volveremos a escuchar juntos Adiós Lost Este juego habría sido imposible sin ese soporte de refresco que ha sido Podemos en la historia política española Este juego no ha sido desarrollado por integrantes de Podemos Sino por una comunidad de personas que quieren un mundo más justo, más democrático Donde las desigualdades no sean la normalidad Donde la gente pueda ir al médico Donde la gente pueda... Este juego es gratuito y sin embargo de lucro Muchos de los recursos musicales, audiovisuales e informáticos han sido recolectados a internet Es difícil mencionarlos a todos Y una mención nunca hace justicia el trabajo ajeno Esperamos que recordarlos para que aquí haya aparecido a lo largo del juego Si sea, aunque sea solo en parte, un mínimo de justicia Pfff Gracias a Interbrain por diseñar la herramienta con la que hemos diseñado este juego Parece que siempre habrá gente que quiera que otros sueñes y se molestaran en darle las herramientas para que lo hagan Hay mucha harta en devionar en el que Pandora Box vayan y busquen Háganlo por aquellos y aquellas que no debían ser mencionadas aquí y no lo son Es importante dedicar este juego a aquellos y aquellas con los que... Si a los que no existen, es decir, a quien le pira, a los que le dan... En fin, muchas gracias a todos, gracias a todos los suscriptores, a todos los que visualicéis el vídeo Y hasta aquí este Let's Play de Tales of Podemos parte 1 Como en breve habrá otras elecciones, dentro de un mes, pues todo sea que hagan el Tales of Podemos parte 2 En ese caso ya os mostraría el gameplay por aquí Y nada, espero que hayáis disfrutado el vídeo, si lo habéis hecho darle like Y nos vemos al siguiente ¡Adiós!